Me está brotando Me está brotando Conozco el litre y el boldo Mapuche es la raza mía Aprende a amar como los vientos Que bajan del alto risco Para besar tus llanuras Ay moreno mi suranisco Pericona y Chapecao Panza pateando en mi pecho Haciéndome suspirar Cuatro enanitos perversos Para hacerte grande nos vamos Sembrando nueva poesía Y si muero y no llegamos Otros pondrán la semilla Ay patria mi patria querida Aunque deba destrozarte Buscaré tu libertad Con los que quieran ayudarte Con los que quieran ayudarte